hola espero que te encuentres muy bien en este vídeo te enseñaré cómo bordar esta clase de flores que en ocasiones se nos dificultan por tener tantos pétalos te va a sorprender lo fácil que lo puedes bordar así que quédate a ver el vídeo pues para este bordado vamos a trabajar de a dos pétalos va a ser súper fácil y rápida la puntada entramos en una sola hebra de arriba hacia abajo y regresamos para poner nuestra otra hebra en nuestra aguja de esta forma lo vamos a hacer ya teniendo las dos hebras las recorremos para que vayan parejo y bueno ya estando así checa vamos a ir de la punta a la parte baja pero del otro pétalo vamos a ir trabajando de dos recuerda eso salimos aquí juntito hacia arriba y del otro lado vamos a trabajar ahí juntito pero hacia abajo salimos aquí juntito hacia abajo en el pétalo que vamos trabajando hacia arriba y aquí de este lado vamos subiendo en nuestro pétalo checa que las hebras van juntitas si de repente sientes que te queda un hilo flojo lo acomodas y bueno continuamos pasando así nuestro hilo de un lado a otro y esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos en el pétalo que estamos bajando lleguemos hasta la parte de abajo y en este que vamos subiendo lleguemos mero a la punta de nuestro pétalo y así vamos a trabajar los ocho pétalos que tenemos o cuatro pares van a ser en especial si tu flor tiene más pétalos pues te va a quedar todavía más bonita y te comento que de preferencia es para bordar en flores con pétalos pares entonces continúo de esta forma y ya regreso con ustedes en un momento pues aquí ya acabé de hacer mis moñitos te voy a mostrar aquí cómo vamos a hacer el último paso para sujetar este lo pasamos por abajo y le vamos a hacer un amarre vamos a ajustar que quede hacia arriba para que quede más centrado checa le di tirón hacia arriba y ahora voy a fijar aquí en contorno ya nada más rematamos atrás ahora con hilo amarillo en doble hebra voy a trabajar el centro y pues también va a ser muy rápido nuevamente nos valdremos de la puntada moño para hacerlo esa puntada que pusimos en cada dos pétalos es lo que vamos a usar no te vayas del vídeo porque ahorita vamos a hacerle otro cambiecito a nuestros pétalos por si no te gustan así ya que dimos toda la vuelta nuevamente aquí pasamos por abajo amarramos y vamos a fijar ahora vamos a salir aquí juntito y vamos a trabajar las puras líneas del hilo tomamos la línea de atrás hacia adelante salimos en medio del hilo y apretamos siguiente línea la tomamos detrás hacia adelante salimos en medio del hilo y apretamos es decir estamos haciendo puntada de ojal esto lo vamos a hacer todo el de alrededor puedes hacerle a todas las líneas o ir saltando alguna y no se te olvide si te gusta la puntada comparte por favor y pues miren así nos queda espero les guste el resultado fue muy rápido en vez de bordar dos pétalos es como si hubiéramos bordado uno pero si no te gusta así mira lo que vamos a hacer entramos en una sola hebra de arriba hacia abajo regresamos lo más juntito posible y vamos a enhebrar nuestra otra punta en la aguja aquí acomodamos bien y mira vamos a pasar encima no vamos a hacer puntada de rococó porque hay a quienes se les complica entonces nada más sujetamos por arriba salimos aquí con un puntito atrás y ahora vamos a trabajar con nudo francés vamos a darle unas cuatro o tres vueltas a nuestra aguja con el hilo fijamos ahí donde acabó la línea café y sostenemos nuestro hilo si soltamos antes se hace así un nudo tenemos cuidado y ya que pasamos bueno ya quedó la cabecita de nuestra mariposa ahora salimos ahí a un ladito envolvemos una vez nuestra aguja y fijamos como a medio centímetro para hacer la antena de nuestra mariposa cuidamos que no se aglomere el hilo y bueno lo hacemos así vamos a la siguiente aquí se me pasó el nudito le hice muy fuerte entonces lo va a tener que volver a hacer lo voy a corregir y ya ya va a quedar cuidamos entonces de no tirar tan fuerte ahora si quedó bien y bueno así vamos a trabajar todas como nos pasamos del otro lado bueno salimos aquí atrás de la cabecita y repetimos esta línea hasta sirve que queda más gruesa nos pasamos a la siguiente y repetimos procedimiento a todas y mira cómo quedó queda muy bonito vamos a ver reverso así te va a quedar chica que se ve nada más puro pero ahora vamos a bordar el tallo y las hojas con verde vamos a trabajar ahora entrado en dos hebras de arriba hacia abajo regreso aquí juntito salgo en medio del hojalito que se forma y vamos a hacer puntada de doble cadena para esta recuerden que también cargamos nuestra aguja con una vuelta de hilo hacemos un pellizco en la tela y lo atrás de la aguja y tiramos nuevamente vamos a cargar y bueno pues esto lo vamos a repetir hasta llegar abajo aquí cuidamos que no se nos haga nudo y nuevamente vamos a repetir te comento que las hojitas las voy a bordar con la misma puntada que usamos arriba estamos haciendo como quien dice unas mariposas que se están camuflajeando entre las flores y las hojas ahí está así que termino de hacerlo y les muestro el resultado final y pues bien amigas así queda la puntada espero les guste muy sencillito muy bonito para quienes empiezan o para quienes quieren bordar algo diferente y rápido espero los haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y